¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Hoy día le traemos el desempaquetado de Duelistas Legendarios Temporada 3, una de los productos más esperados porque trae cartas muy icónicas y que a muchos le van a llamar la atención. De paso también trae unos daditos muy bonitos para coleccionar que a mí en lo particular quiero el del Neos, quiero el de los giros, quiero los cuatro, hay que ser sincero. Vamos a abrir unas cajas, así que acompáñame este desempaquetado, para esto he traído un scooter para poder abrirlo, vamos a comenzar con esta, uno por acá, otra por acá. Me encanta el empaquetado de la versión española, se ve muy bueno. ¡Uh! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Miren el dadito por acá del sincron, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es el Junk, no me acuerdo bien esto, pero está bonito. Vamos a abrirlo, este naranjita, en lo particular, me parece bello. Vamos a esperar un poquito el enfoque, ahí está el enfoque. ¡Oh! ¡Qué bonito detalle! Miren el detalle. ¡Uh! Bonito este dado. A ver, a ver, a ver. Un 2. Irregular. Y lo que sí me llama bastante la atención, y me gusta, es que vienen así dos sobrecitos. ¡Uy! ¡Uy! La carta prom, la carta prom. No la he visto, no la he visto. ¡Uy! Y la carta promocional es sirviente del alma. Esta carta que sirve para el deck más oscuro, que todo el mundo lo quiere. El alma oscuro está bella. ¡Uy! Se ve en secreta, se ve hermosa. ¡Uy! Los sobrecitos pizzan. Se ven gorditos los sobrecitos. Voy a dejar por acá las promocionales, que vamos a ir abriendo. Y el ladito por acá, para que vayan viendo qué es lo que hemos ido sacando. Acá tenemos uno. Vamos a abrir este primero. Despacito. ¡Ah! Lo rompí con todo. Quería guardar el sobrecito. Vamos a ver. ¡Uh! Hola, terrestre. Tenemos Supai, la cantante del aterrecer. El Apu. Interesante. Estas impresiones. ¡Uh! La llameamiento oscuro. Buena carta por acá. Resurrección del inmortal terrestre. Acá tenemos más cartas. La I del mensaje espiritual. El final. ¡La N! ¡No! Me van a ir todo al final. De ahí por ahí este avellino terrestre. Tenemos. Y la primera fue. Y tenemos héroe malvado Will Cyclone. ¡Ciclón! ¿No? Tenemos uno de los héroes. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más podrá venir? Este ha venido el... Recuerden que acá vienen con colores los nombres. Así que este es el primero, que es la versión ultra raro. Vamos a ver qué más nos ha tocado. Qué más nos ha tocado. Y tenemos Elemental Giro Neos Honesto. El Ones Neos. Que es hermoso ahí, ¿ah? Es fuertísimo. Fuertísimo. Y por acá tenemos... ¡Uy! Uy! Uy. Uy. Una que sería Z. Tenemos a número C40. Por acá, marioneta trucada de hilos oscuros. Está hermosísimo en rojito. El Neos. Disculpen que interrumpa con los Neos. Pero qué hermoso se ve Elemental Giro Neos. Sacamos por acá y tenemos Motivación del Futuro. Por acá. Esta que esta carta también se ve buena la del héroe favorito, mago de ilusión tenemos el de los Onomat, tenemos el C15, tenemos Predaplanta, que exacto está muy de moda los Predaplanta ahorita y Dimensión Penal, este es el primer sobrecito, tenemos 3 3 cartas, vamos a ver que más nos puede tocar acá en el segundo vamos a voltearlo y vamos a disfrutar, por acá héroe malvado, no Necrocara ya se necesitaba la impresión que no salía por acá tenemos Dragón de la Luna tenemos Fusión Oscura esta es buena para el deck y Mortal Terrestre, la A del mensaje final, marioneta trucada y otro Elemental Gironesto, acá tenemos otro Onesnaos, hermoso esta vez en Ultra Rare, vamos a ver que más nos viene que más nos viene mago del caos está bien chévere y así en azul se ve muy pero muy bueno vamos a sacar y tenemos a Castor Caminante del Amanecer muy buena carta y vamos a ver que hay por acá fusión Preda Principal esta se está utilizando en el Branded y las Predaplantas así que acá Curibolao Varita del Mago la Varita del Mago no es la Italiana marioneta marioneta trucada y esto por acá la O y más Predaplantas las Predaplantas que son muy pero muy buenas ahora toca la siguiente cajita vamos a abrir acá abajo una y dos vamos a ver primero que dadito nos puede haber tocado sacar, 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 sacar sacar, sacar nos tocó disculpen mi brazo nos tocó el dadito del Mago Oscuro ojalá que venga algo chévere para el Mago Oscuro acá vamos a sacar ahí, ahí, ahí el tío Rey se complica con la apertura y, y, y ha venido bien pegada está bonito este dadito del Mago Oscuro a ver que ha de enfoque por acá está está bien bonito este dadito con el círculo de Mago este salió 5 este está mejor está con mejor suerte ese dadito se los digo me da más mejor miren la promocional Elemental Hero Amanecer Sunrise una carta muy buena para el deck que va así o sí en el deck de los héroes este es este es el legendario de los héroes que todos esperábamos lo voy a poner por acá vamos a abrir los sobres vamos primero con este y vamos a ir juntando con los que ya abrimos chan, chan, chan vamos a ver qué es lo que viene otro por ahí uuuh por acá tenemos a Subpine no tenemos el rugido mortal la hormiga este es buena F de final eh núcleo y por acá creo que ya viene la foil la foil la foil la foil no acá ya acá esa que esa que ese círculo de la magia oscuro para el mago oscuro tenemos el círculo para jugar el Dark Magician y vamos a ver qué tenemos por acá tenemos otro acá no se ve mucho porque es este este si no lo nota es azul la A C40 number C40 vamos a abrir 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 y otro elemental giro Neos y vamos uuuh al tomado Lebon que necesitaba su reprim la H preaplanta no listo y por acá vamos con el último sobre de esta cajita entre los tres que tenemos acá ha venido tres elemental giro Neos el Neos me ama y vamos a por acá este no nos había salido el el sol no había salido el sol héroe malvado Malicious el castillo del rey supremo este es para el deck de ellos de los Evil Evil Hero por acá tenemos inmortal terrestre tenemos ofrenda inmortal terrestre y creo que aquí viene aquí viene no en esta viene viene y tenemos a uno de los inmortal a Pisco inmortal terrestre este se utilizó para un FTK me acuerdo cartaza cartaza afinación que bonito ya le faltaba en esta rareza la tuning ya faltaba y tenemos acá el mago de ilusión Ebon Magishan no había tenido una reimpresión hace tiempo el Ebon Magishan que bonito en rojo todavía ahí oscuro ah que bonito esta carta es buena para la colección también y tenemos por acá acá si abrimos un poquito más rápido nos tocó cartitas de los héroes y también miren la navigation viene en común así que para poder armar el deck más oscuro y y y y y y y y